Yo creo que hay algunos problemas de aire, o sea a mí me parece que cuando firman con cero o con light aquí abajo me parece que hay aquí gravísimos problemas de aire. Está todo demasiado apelotonado, o sea no hace falta que sea todo tan enorme y que ocupe exactamente, es que fíjate las calorías de la S de calorías al blanco hay una distancia microscópica y yo creo que la falta de aire en diseño siempre es un error. Yo creo que el anillo de aquí arriba intentando solventar el problema de que desde arriba pues uno no se dé cuenta de si es cero o es light, es un parche. Me parece un parche totalmente, me parece una cosa de última hora de no vamos a hacer esto porque es que si no tenemos este problema. Cuando uno toma una decisión de diseño tan arriesgada y tan valiente como decir no las latas de coca-cola van a aparecer todas las latas de coca-cola y luego uno se va a fijar y va a decir esta es la cero. Tiene que apechugar con las consecuencias decimos y yo creo que esto es un parche. A mí me gusta mucho que no se lea del todo, me parece que la hace muy poderosa, es una marca tan icónica y tan identificable que no te hace ninguna falta terminar de leer coca-cola. Probablemente si eras esto sabrías que es coca-cola. Simplemente la hace, pues a mí me parece que la hace más bella y el hecho de tener que girarla incluso me gusta. Creo que le da vida al envase. A mí se ha quedado muy coja. Yo de hecho me sorprende mucho. No me extrañaría nada que en breve viéramos una gran campaña. De hecho se habla de que coca-cola está pues haciendo un enorme concurso con no sé cuántas agencias a nivel mundial para relanzar otra vez la marca y hacer la nueva campaña global de coca-cola de verdad. No mayor vinculación, simplemente me da exactamente igual. No me importa absolutamente nada que la felicidad ellos crean que tiene un color y que es el rojo. A no ser que me lo cuentes o me hagas partícipe de tal manera que yo me interese por eso que me estás contando. Eso es el básico en el fondo de la comunicación. Hazme que eso que tú crees que tiene que ser importante, que tu marca cuenta sea importante también para mí. Como la felicidad tiene un color y es el rojo porque lo decimos nosotros y ya está. Es como hombre ya sabemos que coca-cola es de color rojo y que vuestro territorio es la felicidad pero nos lo habéis contado de maneras tan bonitas, tan emocionantes, tan no sé, nos habéis hecho partícipe de la marca que porque ahora en un cambio tan significativo solamente nos decís que la felicidad tiene un color y que es el rojo y ya está y que por cierto que aquí están las nuevas latas. A mí se ha quedado cojo, simplemente no me hace partícipe y no me involucra emocionalmente en absoluto. A ver qué tal va en España y en algún mercado más que sea significativo pero que no nos importe muchísimo. No vamos a hacerlo en Estados Unidos, no vaya a ser que... Entonces muchas veces hacen eso las grandes multis ¿no? Entonces si de verdad acaba siendo el cambio de imagen de coca-cola por esta línea probablemente lo que venga después pues estará en la misma línea. Cogerán el territorio de la felicidad, le darán un upgrade, lo harán más contemporáneo, harán que la gente participe de ello es que es significativo que una marca consiga que cambiando el diseño de sus latas eso sea una noticia y haya gente como vosotros haciendo entrevistas a todo el mundo para saber qué piensas sobre el cambio del diseño de la lata. A mí me parece un dato significativo porque viene a demostrar que al final cuando tienes una marca súper poderosa es como cada vez lo eres más ¿no? O sea es muy fácil el decir oye si apuestas por una comunicación que consigue hacer una marca así de poderosa luego es que es fácil que con cualquier elemento de comunicación incluso con el diseño se consigan grandes cosas la gente te preste atención y siga siendo una marca icónica entonces me parece curioso.